Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de esos sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me coce unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Y conoce bien cada guerra, cada día, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Buenas noches.